Soy Lucho Molina y adoro a Miraflores, pero no me gusta andar por calles oscuras cuidándome los bolsillos, me incomoda que me despierten a bocinazos y no me siento seguro con imprudencia que algunos se oferen. Todos los días converso con mis vecinos y ellos me cuentan que les sucede lo mismo. Soy una persona honesta y con mucha vocación de servicio. En mi gestión eliminaré el desorden en el tránsito vehicular, las esquinas peligrosas, la delincuencia, la falta de seguridad y la contaminación sonora. Por eso, cuenta conmigo para hacer de este sueño una realidad. Tú y yo soñamos con un Miraflores maravilloso. En estas elecciones municipales, pulsa el sol.